a las instituciones que evidentemente no están haciendo absolutamente nada, como en el caso de Lidán, que solamente se dedica a mandar camiones cisternas a las áreas en donde de casualidad se les ocurre tener, pero no se han puesto a ver en que tiene que ser un problema que debe solucionarse a largo plazo. Tenemos hoy día comunidades enteras como San Juan de Dios, El Naranjal, Tanara, Microproductores, Chechebre, Villa Yamin, Tierra Prometida y tantas otras, Margarita, por ejemplo, en el sector 4, todo el área de Tortí, Pigandí, Cañaza, La 8, sin agua del todo. Tenemos, por ejemplo, lugares de nuestro circuito que tienen proyectos de más de cinco años de interconexión, como por ejemplo específicamente el caso de Calobre, que la O.R. a causa del subcontratista que tiene, en este caso, eléctrica. Ana Irene Delgado, ¿cómo estás, Ana Irene? Buen día. Espero que estés muy bien. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Ancón, Guillermo, a todo el personal, aquí muy contenta de estar con ustedes. Perdón la tardanza, pero está hoy en una reunión que todavía está pasando del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Grima. Sabes que ahora se va poniendo esto cada vez más complicado y con mucho más trabajo porque estamos ya escasos meses de los Juegos Olímpicos de París. Así que, como te podrás imaginar, están todas las tablas de clasificación olímpica ahora dándose, bueno, por lo menos en nuestro deporte. Y estamos, pues, en una de las reuniones que tenemos cada dos semanas sobre ese particular. Aparte de eso, todo muy bien y feliz de estar aquí con ustedes. Oye, que se está hablando bastante del tema deportivo allá en el circuito 8-1, ¿no? Se habla mucho del tema deportivo. De hecho, te doy con muy buenas noticias que el estadio de fútbol de Higuera de Chepo va con un muy buen avance. Vamos ya prácticamente a más del 70% de esa primera fase que se va a entregar en el mes de abril. Me estoy refiriendo a la cancha en sí, a las graderías y al acceso de los estacionamientos y del acceso al público para que el estadio sea utilizado. Ya obviamente lo voy en una segunda fase donde viene la parte de la etiquetería, o sea, donde se van a vender los boletos. Viene la parte de la cabina para locución y todos los demás detalles como luminaria y todo lo demás. Pero ya la cancha se va a poder utilizar. Igual, y repito, lo hemos mencionado varias veces en este programa, va a ser una cancha con especificaciones FIFA, es decir, equiparable y mejor al Rommel Fernández que va a tener el centro de Chepo. Y además de eso van a tener unas canchas de entrenamiento detrás de los terrenos que están detrás de la cancha, ahí mismo en Higuera, para que los muchachos se puedan además preparar y sea una especie de escuela preparatoria con el objetivo y el espíritu fundamental de que nuestros muchachos tengan donde entrenar y donde practicar. Entonces, eso yo pues considero es muy importante una de las obras que nosotros nos comprometimos al empezar esta administración y esperamos entregarla ahora próximamente, el próximo mes, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso, igual que en el movimiento de tierra de una cancha de béisbol en el área de Tortí, de Chepo, también se está trabajando en función de eso. Y además, pues, como sabes, en Chepo, en el verano, sobre todo en el circuito en general, en las diferentes comunidades, se dan varias ligas de softball, de béisbol, de fútbol, de futsal, de kickball, y en esa nosotros tratamos de apoyar dentro de lo que está en nuestras limitaciones y tratamos de tener presencia, de hecho, hoy hay un partido de futsal en el gimnasio de la Higuera de Chepo en el que esperamos participar y estar presentes, y no olvidándonos de la parte de nuestra labor legislativa de la ley de incentivos tributarios al deporte, que a pesar de no haber sido reglamentada todavía, está el borrador de la reglamentación para espera de revisión del mismo por parte de nuestras autoridades, es un proyecto que va a ayudar a que se multipliquen todos estos recintos deportivos, no solamente en el área de Panamá Este, sino en toda la República de Panamá. Yo estuve recientemente en un programa de televisión explicando las bondades de ese proyecto de ley, y yo creo que es la única herramienta que va a facilitar el desarrollo de la infraestructura deportiva en nuestro país, cómo tanto se necesita, y que aquí no estemos huérfanos, escuálidos y cojos de tantas infraestructuras en todas las disciplinas, porque no solamente es en el fútbol, en el béisbol, en el softball, en todas las disciplinas, desde las disciplinas individuales, las disciplinas de combate, y todas aquellas deportes o actividades de recreación en donde hoy en día no se tiene donde practicarlo. Entonces, ese es el espíritu del proyecto y yo creo que va a redundar en muchas ventajas para nuestro país, que es lo que buscamos. Y Ana Irene, hay que también subrayar una cosa, porque yo he escuchado a algunos, algunos que ahora quieren tener puestos de elección popular en tu circuito, que sí, que cosas deportivas, no sé qué, pero también hay que decirle a la gente que el estadio de Higuera pudo haber estado antes, creo que fue el de Higuera que pudo haber estado antes, pero el gobierno anterior se paralizó, y hay una responsabilidad política que hay que señalar un poco de gente de un terreno que ya estaba, ya estaban muchas cosas que algunas incluso se perdieron, ¿no? Sí, precisamente a veces, por eso a mí me causa mucha sorpresa escuchar algunos candidatos a diputados que forman parte de ese partido político que estuvo en gobierno del año 2014 al año 2019, que fueron precisamente los que abandonaron esa obra simplemente porque le dieron un tenor político, como tantas obras en el país que dejaron abandonadas de carácter salud, agua, empleo, y específicamente en este caso en deporte. Entonces, me sorprende que lleguen con un mensaje cuando nunca les ha interesado, y precisamente en una administración que hoy día vemos como hay varios de sus directivos condenados por malversación de fondos, específicamente en el tema de federaciones deportivas, y yo creo que eso hay que evaluarlo, sobre todo el votante, el panameño en el fondo analiza las cosas, y el panameño es muy inteligente, y yo creo que van a saber elegir entre las personas que verdaderamente hemos querido hacer un cambio, no solamente hablar y hablar y hablar, porque el papel lo aguanta todo, entonces muchos de esos individuos que se dedican solamente a escribir en redes sociales, que nunca salen de atrás de la pantalla, que no tienen idea cómo gestionar una obra, no tienen experiencia alguna en el servicio público, que es una experiencia, quiero que sepas, muy particular, no es que si tú has venido de la empresa privada vas a saber cómo se va a manejar la dinámica gubernamental, son dos cosas completamente diferentes, y estos cuatro años y medio, casi cinco años, ahora en julio, que hemos tenido la oportunidad de estar en la curul del 8-1, uno ha aprendido muchísimos temas que uno desconocía completamente en el ámbito privado, con eso te quiero decir, por ejemplo, cómo gestionar un proyecto de salud, de infraestructura de agua, muchos me escriben por redes y me dicen, ¿por qué usted en su propuesta está hablando de solucionar el tema del agua si eso no corresponde a los diputados? No, no corresponde a los diputados, los diputados solamente nos corresponde legislar, hacer leyes, aprobar y desaprobar leyes, sí es cierto, pero también nosotros tenemos la labor de supervisar, y en esa labor de supervisión, cuando nosotros como diputados electos vemos que hay una carencia de esa magnitud del agua, no nos queda otra que presionar y gestionar a las instituciones que evidentemente no están haciendo absolutamente nada, como en el caso del IDAN, que solamente se dedica a mandar camiones cisternas a las áreas en donde de casualidad se les ocurre tener, pero no se han puesto a ver en que este tiene que ser un problema que debe solucionarse a largo plazo, entonces tenemos hoy día comunidades enteras como San Juan de Dios, El Naranjal, Tanara, Microproductores, Chechebre, Villa Yamin, Tierra Prometida y tantas otras, Margarita por ejemplo en el sector 4, todo el área de Tortipi, Gandí, Cañaza, La 8, sin agua del todo, tenemos por ejemplo lugares de nuestro circuito que tienen proyectos de más de 5 años de interconexión, como por ejemplo específicamente el caso de Calobre, que la OR a causa del subcontratista que tiene, en este caso Eléctrica del Oeste y Ensa, no han sido capaces todavía de interconectarlo, y más allá de eso llevaron ese proyecto hasta la mitad de la comunidad, es decir, conectaron parte de Calobre, pero Calobre abajo, es decir, 20 casas o 25 casas más abajo, la dejaron sin medir, o sea, qué clase de administración, eso fue la administración 2014-2019, hace un proyecto y lo deja a medio palo, entonces nos toca a nosotros volver y levantar ese proyecto, y hoy en día ni siquiera la primera fase se ha interconectado, lo mismo que el proyecto de tres quebradas que estamos tratando de interconectar, ayer nada más hablaba yo con el gerente general del Banco Hipotecario, el licenciado Yanmar Córdoba, y le decía que qué pasa con los títulos de las tierras de Chechevre, que ya pasaron al Banco Hipotecario, porque se las pagaron a su dueño, efectivamente, es una invasión, al ser una invasión no puede entrar la electrificación o poste de luz, si no hay un traspaso de un título, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero si ya hay una voluntad de comprarle esa tierra al dueño, ¿por qué la demora en ese aspecto en particular? Entonces son tantos aspectos que a nosotros nos dicen, sí, pero los diputados están para hacer leyes, eso fue el trabajo más fácil del mundo, si nosotros estuviéramos en una asamblea para estar sesionando en las tardes, estar yendo a las comisiones, proponer proyectos de ley y aprobar o desaprobar, pero esa no es la realidad, entonces eso es lo que yo contesto a las personas que nos dicen que por qué dentro de nuestras propuestas están eso. El diputado Hernán Delgado es una realidad, fue el gestor del puente que tenemos ahora mismo sobre el río Bayano a la altura de Coquira, ¿por qué él fue el gestor? Porque hace 25 años iniciamos la idea tocando puertas a empresas constructoras de puentes internacionales, como por ejemplo la British Overseas Corporation en el Reino Unido y otras en Estados Unidos de América, como Maybe Bridge y otras, para que precisamente ellos se interesaran, se interesaran en hacer ese proyecto en Panamá. Fracasamos en una cantidad de oportunidades bárbaras, pero uno no se dio por vencido y hoy día es un proyecto que tiene el 80% de avance y es una realidad. Más allá de eso, la Universidad de Tortí, que es la que suple a todos los estudiantes de Darien y de Panamá Este y Tortí fue gestión del diputado Hernán Delgado. El Minsacapsi de Tortí también fue gestión del diputado Hernán Delgado, que hoy día, hoy día, es un hospital que le hacen falta insumos, personal médico, ambulancia y todo lo que tú quieras, sí. Pero el hospital está ahí y toda esa falta de insumos no es responsabilidad de las autoridades locales necesariamente, es responsabilidad del Ministerio de Salud que no equipa al hospital como lo debe tener equipado. La carretera que sale de Chepo y Bacañita, que es una carretera extraordinaria, también fue gestión. El hospital, la ampliación del hospital de Chepo también. La planta de agua, surtidora de agua que tiene Chepo también. Entonces, causa mucha sorpresa que vengan candidatos ahora a decir que van y van a ser cuando ya han estado en la administración pública y no han hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, eso es lo que yo creo que de quién atiende, quién atiende a la comunidad siendo diputado. Yo te pregunto, de los 70 otros compañeros diputados, todos los domingos a quien sea que llegue a Chepo, al centro político y le exponga una necesidad de medicinas, de ataúd, de útiles escolares, de pago de gas, de pago de casa, de pago de agua, de transporte, de robo, de lo que tú quieras. ¿Quién atiende? Entonces, son cosas que nosotros hemos expuesto, las personas lo saben y ya queda de parte de ellos definir quiénes quieren que sean sus autoridades. Y a los que nos están escuchando y de repente viven en la ciudad de Panamá y piensan que eso es clientelismo, señores, yo les doy una respuesta. Yo solamente les pido que ustedes vayan a Chepo, no hablen por internet, no. Vayan a Chepo, vayan a Tortí, vayan al archipiélago y ahí entonces se den cuenta cuáles son las necesidades. No se encierren en los apartamentos aquí en San Francisco, en Paitilla, en Avenida Balboa y vean la televisión. No era acondicionado, muy cómodamente no. Salgan y vean su país porque Panamá no es la burbuja en la que vivimos aquí en O Barrio. Panamá tiene muchos, muchos sectores necesitados por X o Y motivos, necesitados y aquí se necesita un poco de humanismo para entender eso. Que hay situaciones de sinvergüenzura, sí. Que hay situaciones de delincuencia también. Pero nosotros estamos para darle la cara a la gente y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, no de los últimos cinco años, no, de los últimos 25 años, porque nosotros además tenemos empresa en Chepo, producimos, si no somos los primeros empleadores en Chepo, estamos en los primeros tres de empresa privada empleo directo, en construcción, en ganadería, en arroz y en tantos otros rubros. No es que somos empleadores porque vamos a nombrar una persona en el gobierno, no, 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 en empresa privada. Entonces, son situaciones en las cuales las personas tienen que analizar quiénes quieren que sean sus autoridades y quiénes quieren que les sirvan y que sean personas probadas. Yo siempre hago énfasis en ese aspecto. No es llegar y venir a decir cosas en un micrófono que es muy fácil, sino llegar y probar y ver qué uno ha hecho para entonces saber por quién uno va a depositar esa confianza para los próximos cinco años. Y hablo de todos los cargos, no solamente diputados, de concejal, de representante, de alcalde y, por supuesto, de presidencia de la República. Te aplaudiría de pie, Ana Irene, pero el audífono no me deja, pero suscribo 100% todo lo que has dicho. O sea, este país, la gente tiene que recorrerlo para ver la realidad. Una vez yo estaba en San José de Costa Rica y el taxista me pregunta dónde vengo. Yo no vengo de Panamá. Ah, muy bonita la ciudad de Panamá. Lástima que cuando tú sales de ahí ya te encuentras la pobreza. ¿Qué significa eso? No, es que yo he ido a Veracruz y todavía me encuentro casas con ornamentales. Eso me lo dijo un taxista en San José. Y es verdad. Entonces hay que conocer el país para darse cuenta de que no todos son edificios así altos y que todo es una burbuja. Sé que tienes una reunión, Ana Irene, así que te dejo acá y Dios mediante nos hablamos el próximo jueves. Por supuesto que sí, Guillermo, y espero que el próximo jueves que hablemos te pueda hablar un poco más de algunas de las propuestas que tenemos y que estamos presentando una por semana. Estamos presentando, ya presentamos la del agua, presentamos la de salud y todavía nos faltan la que tenemos pensado para generación de inversión, la que tenemos pensado para el desarrollo deportivo, no solamente deportes colectivos sino deportes individuales, la que tenemos para el sistema agropecuario y portuario que es tan importante y también explicarle a las personas, a los pobladores del este lo que realmente representa ese puente. Muchas personas no saben la apertura de economía, la apertura de turismo, de desarrollo, de generación de empleo que va a dar ese puente. Hoy día, y te invito a que hagas el ejercicio, tienes que ver quién te cruza. Si te quieres ir para los lados de Chinina o la Ribera, tienes que ver quién te cruza y ve cómo tienes un carro del lado de allá si no pasas el carro por Bacha. Entonces, es una realidad que probablemente no vean algunas personas que no han explicado, pero va a ser un desarrollo para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, tataranietos. Y yo creo que eso es lo que uno quiere cuando uno entra en la vida pública, dejar un legado. Y yo solamente con ese proyecto me voy tranquila. Me voy tranquila porque yo sé que va a ser recordado muchas y muchas generaciones. Amén de los otros proyectos que estoy segura que vamos a seguir haciendo. Así que te agradezco el espacio, Guillermo, y por supuesto que nos hablamos el próximo jueves. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, Ana Irene. Hasta luego. Era Ana Irene Delgado con nosotros aquí en la mañana, Ancón por Radio Ancón, candidata del circuito 8-1 a diputada por el número 7 en la papeleta de diputados. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es la mañana, Ancón por Radio Ancón.